¿Qué sabes sobre el rey de las serpientes, la cobra real? Este atroz animal puede derribar un elefante con su veneno, pero ese no es nuestro tema de hoy. La cobra real hace algo que ninguna otra especie o reptil que conocemos hace. Se come a los de su especie. Sí, lo has oído bien, la cobra real es caníbal. Ya sea que se trate de comer una serpiente ratonera, devorar completamente una víbora de foseta o incluso comer otra de su especie. La cobra real lo hace todo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué la cobra real hace esto y por qué odia a las demás serpientes? La razón exacta por la que la serpiente hace eso aún no se conoce. Pues, si de algo estamos seguros, es que la cobra real es un depredador temible que puede comer cualquier cosa que tenga el doble de tamaño que su cabeza e incluso se atreve a devorar por completo a una pitón gigante que le dobla el tamaño. No juzgues a una cobra por su tamaño. Puede tragar fácilmente algunas presas gigantes sin siquiera masticar. Un digno oponente para la cobra real es la pitón. Es poco probable que las dos serpientes se cruzan, pero una pitón podría intentar entrar en el nido de la cobra real o intentar acorralarla. En ese caso, la cobra real no dudará antes de engancharse y dar un rápido mordisco. Y solo un mordisco es suficiente para matar a la pitón. La pitón no tiene defensa ante el veneno mortal que se le inyecta. Si la pitón es pequeña o joven, nada impedirá que la cobra real se la coma entera. Sin embargo, si se trata de una pitón adulta, entonces el combate podría ser feroz. Y no se sabe si una pitón podría salir victoriosa también. Pero todo depende de la velocidad y en ese campo, no muchas serpientes pueden vencer a la muy ágil cobra real. Otra serpiente que a la cobra real le encanta comer es la serpiente ratonera. La serpiente ratonera viene en varios tamaños y colores, pero no importa el tipo, una cosa que sigue siendo común es que todas son presa de la cobra real. La cobra ataca en silencio lanzándose desde atrás y simplemente agarra a la serpiente por el cuello. La serpiente ratonera se esfuerza por liberarse, pero no puede hacer nada. Y tras intentarlo durante unos segundos, se da por vencida antes de que la cobra real se la coma lentamente, sin siquiera tomarse un respiro. Si tienen hambre, no dudarán en conseguir su comida. Ya sabes, nadie puede ser sensato con el estómago vacío. Otra teoría fascinante acerca de por qué las serpientes ratoneras son la comida favorita de la cobra real es que se parecen, y es que por este motivo podrían confundirlas con otras de su especie. Bueno, es una idea descabellada, pero podría ser. Como sabemos, la cobra real no es el animal más inteligente del planeta. Comienza la temporada de apareamiento de la cobra real, y lo sorprendente es que un macho de cobra real podría simplemente cazar a una hembra de cobra real y comérsela después de haberse apareado y haber mantenido un romance durante días. Es algo inusual de lo que nunca habíamos oído hablar, ¿verdad? Sin embargo, todavía nos preguntamos por qué una cobra real mataría a una hembra de su especie. ¿Puede que el hambre se haya apoderado de las ganas de aparearse? Además de comerse a otras cobras reales, también hemos visto a la cobra india convertirse en su alimento. A pesar de ser más venenosa que la cobra real, a menudo es su víctima, y no hay realmente ninguna salida una vez que la cobra real ha cerrado sus mandíbulas en el cuello de la poderosa cobra de la india. Una lucha que hay que contemplar, pero solo la cobra real saldrá victoriosa al final y devorará su comida. Una cobra real es una gran serpiente venenosa con resistencia a los venenos de otras serpientes como la cobra india, lo que la convierte en una serpiente mucho más aterradora y peligrosa para el resto de animales. No solo las serpientes, sino que la cobra real también devora otros mamíferos. El aterrador menú se hace cada vez más grande. Estos mamíferos incluyen ratas y algunos otros roedores también. En cuanto a los grandes mamíferos o felinos como los tigres y los leones, saben que su veneno puede matarlos en minutos y les gusta estar lejos de ella. Sin embargo, un caso extraño fue cuando se encontró una cobra real en el estómago de un tigre muerto. La razón por la que perdió su vida fue por el veneno. Una serpiente que puede matar a un elefante gigante con su veneno puede hacer lo mismo con todo lo que se cruce en su camino. Una cobra real no come humanos. En realidad, suelen tratar de mantenerse alejadas de las personas. No estamos en su menú y además representamos un peligro. Pero si se llegara a producir un encuentro, tardará 15 minutos para que un mordisco mate a un humano. Debido a la deforestación, los encuentros desagradables con las serpientes son cada vez más frecuentes. Si la deforestación continúa, pronto conoceremos a las cobras mucho más cerca de lo que nos gustaría. Y debo decirte que esto ya ha comenzado a suceder. En Malasia, específicamente en el estado de Perlis, un sujeto encontró una cobra real nada más y nada menos que en el inodoro de su casa. Sí, se cumple una de las peores pesadillas para este sujeto, que fue a su baño y cuando subió la tapa del inodoro, se consiguió con una feroz cobra, que de inmediato tomó su posición de ataque, alarmando a todos los habitantes de la casa, quienes llamaron a las autoridades para que éstas vinieran a sacar a la cobra. En esta parte del mundo, es cada vez más frecuente que este tipo de encuentros entre humanos y serpientes ocurran, y las personas están un poco más familiarizadas con este tema. Lo que no quita que se puedan llevar un gran susto. Al final, las autoridades lograron sacar a la cobra y llevarla a un lugar seguro, tanto para ella como para los humanos. Los comentarios en internet no se hicieron esperar, algunos hasta afirmaron que usarían pañales en vez de tener que volver a ir al inodoro. Algo exagerada esa medida, ¿no crees? Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si te encuentras con una cobra real? Lo importante a tener en cuenta es entender que las cobras son animales que solo van a atacar cuando se sienten amenazadas, por lo que es importante que entendamos que su conservación es muy importante para que nuestro planeta siga siendo tan diverso e impresionante. En muchos países asiáticos se acostumbra a comer a las serpientes, y esto representa un gran peligro para muchas especies que están siendo catalogadas en peligro de extinción, por lo que en algunos años de no hacer nada al respecto, tendremos menos especies de estos impactantes y muy hábiles animales. ¿Qué opinas sobre este fascinante animal? Te leo en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale al botón de me gusta y comparte con todos tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, ya que estamos subiendo contenido constantemente. Ya será hasta la próxima.